Y ahora nos tocó Waffle House Hushroom Huevitos volteados Bacon Waffle Cubo de laranja Y pues el rico cafecito Para Juan de Saucers Y los huevos de scramble Es que miren Está delicioso Miren mis corazones bellos Sigue la fiesta por acá en Texas Primero les quiero decir Que está un calorón tremendísimo Está bien caliente Creo que estamos a 99 O a 100 ya Este Baja a 98 Pero se siente a 106 Miren Ahí va a 98 Y se siente a 106 Está bien caliente Pero lo bueno que está ventiando Entonces ya como que era eso Aminora un poquito lo caliente Y aquí Alice Mi hija la mayor Le regaló a su papá Estos dos cabritos Porque ella sabe bien Que a él le encantan los cabritos A todos Pero pues es especial para él Porque es su cumpleaños Porque es su cumpleaños Y mi flaquito hoy Entonces este Bien padre Podemos conseguir por aquí Alguien que los vendía Frescos Y Aquí está Este aparato Se le llama Por los que no saben Sé que muchos saben Lo que es Pero algunos no Esto se le llama Un ataúd Este Se meten allí Y con las brasas Estas que están acá arriba Es que se cocina El cabrito Allá adentro Aquí afuera Está todo Para lo de los Machitos Sí Todos los centros Y todo eso Y con eso se hace El machito Pero Juan lo va Lo voy a dormir Y no lo voy a dorar tantito Ajá Doradito ya Y hacerlo como taquito Nada más Sí Así se queda mi flaquito El cumpleaños de él Es mañana Mañana 26 de agosto Él es Es su cumpleaños de él Pero hoy es viernes Pero le dije a las muchachas Vamos a hacérselo ahora En viernes la cena Para que así Descansamos el sabadito Nos levantamos tarde Y sin pendiente Así es que Así están los cabritos A lo que va Ahorita les muestro Las Como se dice Las decoraciones Que vamos a poner Aquí afuera Sí Pues miren Mis corazones Lo que compramos Para Para los arreglitos Que vamos a poner Entonces Este Según Va así Todos los globos Son azules Celestitos Y con dorado Y aquí está El show Y compré Estas piñatitas De estas Compramos Dos Cuatro Paquete piñatillas También con dorado También compré También compré Manteles En color azul Compré Estas cortinas Metálicas En rollo blue Esta Esta la compré También Esta es para la mesa Para la falda De la mesa Pero igual la puedo usar Como cortina El happy birthday Para el pastel Y el happy birthday Así miren También compré Platos Y tiendedores Y también compré Alguna fruta Ahorita se las muestro Porque quiero hacer Una Una fruta fresca Porque la verdad Que se presta Súper ahorita Así está todo Lo que Lo que compramos Y ahorita Vamos a decorar Aquí Afuera También compramos Cuando llegamos Ahora que llegamos Aquí a la casa Compramos Este abanicote Porque De verdad Está bien Súper Súper caliente Y pasar afuera Pues apenas Con el abanicote Ahí anda la Gracie Gracie Hi mamas Y miren Aquí está la fruta Compramos Una sandía Melones Jícama Pepino Limón Me falta el tajín El chamoy Ahí tengo Porque voy a hacer De los que me trajo Mi sobrina Naye Con eso Está bien sabroso Y entonces ya nomás Le pongo un poquito De tajín Si acaso Si no Pues no es necesario De verdad Que está muy rico Así es que Así estamos En los preparativos De la fiestecita Para mi Villarrealito Y así quedó Nuestro coctelito De frutas Lo pusimos a helar Y ahorita Le ponemos el limón Y el chamoy Frijoles Frijoles En proceso Miren Y ¿Cómo va? Ahí va Te voy a agarrar Te voy a agarrar De color abajo Te voy a agarrar De las Las tienditas Y todo Y la de supa Que te va a dar Sí, pero ahorita Acá te va a faltar El lumbre O ya no Sí, te va a faltar Sí, te va a faltar Te voy a tener Dile Vamos a voltearlo Bueno, lo va a voltear Miren como va agarrando Y ese colorcito Mmm, delicioso Arrimos la cámara Para que vean Cabrito en el ataúd 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 el monstruo se partió en pedazos yo creo que la de arriba también ya esta verdad la de arriba que tienes arriba ah porque las vas a dorar es cierto le voy a poner el chamoy esta bien sabroso porque esta espesito entonces esta de cuenta que se arrena de un padre déjame un poco el telefono bueno les repito es sandia melón jicama y pepino y cacahuatitos japoneses bien super rico y luego le ponemos tambien el tají ve que tienes la delicia bien vamos a probar vamos a probar un poquito vamos a probar un poquito mas de limón deli deli le ponemos un poquito mas de limón y por ahi tengo porque nadie me trajo tambien limones tamarinos en bolas ahorita le voy a dar un polvito tamarinos en bolas ¿taste? 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 el melón es muy bueno bien rico muy bueno miren y esto por si me estas viendo hija estos son los que me trajiste tambien los tamarinditos entonces el tamarindo lo voy a desbarazar asi como en pedacitos para que cuando mordamos la fruta y el polvito que traen el chilito tambien le estoy echando no quiero que se me vaya mucho porque si trae mucho y estoy haciendo la mitad porque si los niños no quieren con tamarindo asi picocitos pues les damos de aquel lado pero para nosotros ya se que si queremos esto asi mero pues aqui estamos poniendo los tamarinditos para la salsa no no le hubieras echado otros dos mas no esta bien otros dos mas o va a ser de los dos no mas de esa ah pues hay de la otra no no ese es como pataquitos hey baby mamas happy party mija love you ay que buena a veces todos tus colgirijes mira que bonito ah 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 no es un charme es un charme es un charme mi amor nunca termino no me importa No sé, algo así. Tatemada, ¿cómo le llaman? Tatemada. Así. No le echaste un ajo. No, todavía no, se está cociendo. Ah, ¿el ajo? Sí. Ah, sí, porque va a moler y luego ya lo juntas todo. Ya. De esas agarre dos, Melissa. ¿Y las dos las quieres aquí? Pues sí, porque ese va a ser el este. Y luego agarre otro largo, como el, como el skirt de la mesa, lo pongo allá. Vamos a hacer una rica y deliciosa salsita Tatemada. Los chiles están, se ponen sobre la braza y así es como ya los están lavando de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Ah, las vacaciones! ¡En qué aspira! ¡Ah! ¡Muchas gracias! y ahora le toca la cebolla pues a lo mejor está un poquito durita un poquito más durita pero le va a dar buen sabor también a la hoja es que así en pedacitos en un papel aluminio se hubiera hecho más rápido hubieras batallado más asada así en pedacitos así le va a dar un buen sabor un poquito para chorradita nomás y así quedó la rica y deliciosa salsita salsita tatamada o asada y no puede faltarnos el rico y delicioso arrocito repárate el agua era una cacerola para que hace cuando se toque y así es como salió el rico cabrito bien sabroso que nos quedó cabrito a la tabú así va a la hora un poquito más de tomatito no un poquito más de tomatito mhm jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 16 18 20 20 a mi vida a mi vida ¿quién es? de Alice y los hermanos de Daniel de la una de la una de los calzones ¡Para los calzones! ¡Para los calzones! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Mira! ¡Muchas! 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 ¿Y estos de quiénes son? No, estos son de los pasapenos ¡Muchas! 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 ¡Sandy! ¿Quién es? ¡Muchas! ¡Muchas! ¡El ingeniero! ¡Muchas! ¡El ingeniero y el asistentes de D initaw! ¿Quién sabe qué es? ¡Si quién sabe qué es! ¡Eso! El de ese El de ese me regalo este Surgical ¡�lynos médicos! ¡Surgical! ¡Surgical! ¡ hai de azúcar,曾、z! ¡EL Hangar! ¡ese lo cacho mío! ¡Adája! ¡Viva verda, Day! ¡Que queremos un mundo! ¡Salina! Es Gushi Es Gushi, mira! ¡VER purpose! Y un cabrito a ver pasa la pared a ver que dice a ver como venia este casi no los conozco y un cabro Juan y un cabrito exactamente ya quedaron ya se acabo el desastre este es de montoya la montoya la montoya la montoya y por allá los chiquillos atrás del monton de los montoyas del monton del monton de los montoyas del monton de los montoyas ahi esta el montoncillo ay mi hermosa esta la vienta de este Rihanna 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 que? Rihanna May Rihanna May Rihanna May Rihanna May Rihanna April April May Montoya son felices happy best day we love you gracias por todo montoya montoya es para que los pases los paso? los repartimos el mero mole el mero mole el mero mole lo mero mole yo creo que me salió un nublante compartir es bueno yo compartir chivo mija Aquí lo voy a compartir con la Zanimuna. Y veo todas las canciones que le estoy cantando en su fiesta. Y yo estoy la cantando a mi chato. Son bien malos. Nomás soy el único fan que tengo aquí. Dice que me echa porra. Es el único. Mi fan que me echa porra. Gracias, gracias. ¡Tenemos! ¡Emily, te vas a comprar el cebo! Sí, te vas a comprar el cebo. ¡Vamos a comprar el cebo! ¡Vamos a comprar el cebo! Unas paletas. Estamos en la repartición de los dulces. ¡Oh, gracias! Dile de los cebo. El cebo está delicioso. Ayer lo preparamos con la fruta, ¿verdad? Y tajín. Y le pusimos cacahuate japonés. ¡No, hombre! Está delicioso. Es que el chamoy está bien sabroso. Ya sé que viene con la paletita, pero nosotros lo disfrutamos más con la fruta y el tajín. Y los duvalines. Porque a Alison como le gustan. Tienen las cucharitas. ¡Ay, ay! Hay dulcitos aquí. Hay dulces de cualces. Sí, dulces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los trajos bastantes. Y esos de los trajos especiales para Alice. Son cacahuate botanero. Pero a nosotros los trajos también nací de esos. De aquellos de... Ah, miren también la sorpentina. Esa también es sabrosa. Son puras tamarinas. Ajá. Esas le ponen a las... Como a las preparadas. Así también saben bien ricos. Y las banderitas son de coco. Estas son mis preferidas. Es dulce de coco o está bien sabroso. Sí. Y estos son los... ¿Saca de sus hijas los cacahuate? Sí, aquí han hecho. Vienen en diferentes, miren. Así. Yo creo que estos son como los botaneros que los trajo. Nomás que Alice se los trajo en kilo. Porque así dicen, mira. Si hay el plasito del ajo que le gusta Alice. Ajá. Mira, para que lo pruebas. Se me hace que este es el plasito de ajo. Este es... Prueblo. Ah, bueno. A ver. O es chip. No, se sacó. Se sacó. Se sacó. Es la que estaba lavando. Es la que estaba lavando. Es la que estaba lavando. Mondada. Ah, sí. ¿Y está picocito? Está súper picocito. Con una sodita. Mmm. Bien heladita. Y miren, miren así también en conitos. Órale pues. Ah, y estos también. Muy bien. Estos nosotros le pusimos a limón. Abrimos la bolsita y le pusimos limón. No hombre, bien deliciosa. Las paletitas estas y las coronadas. ¿No? Y la gente ya lleva su bolsita. De piñata. Pues sí. Un bolsita de piñata. Thank you. Muchas gracias Nayeli, de verdad. Bueno, los pequeñantes estos. Ah, estos están bien bonitos. Estos yo quiero las cajitas guardarlas. Y ella me dio la idea que le pusiera imán. Y yo ahí tengo rueditas de imán. Pero el resto no lo pescan. Listo apenas en el... ¿Qué son estas? Esas son obleas. Ah, más el pan del... Como la... Como la... Como se llama la hostia. Están solas, no tienen nada. I wanna try one, pero si tiene que abrir toda. Ajá. Vienen como de montoncillo. Llévenle para las niñas, para los huertillos les gustan esas. Les voy a tener que enseñar videos para que... Para que vean como que no se mastica. Que nomás se pone y se desbarata. ¡Papá! ¿Saben que está afuera? Persígueme. Vamos a ver si sabe cómo hacer las zapas. Todo así. No, métete. No te salgas. Papá. A ver. A ver cómo se come. ¿Cómo se come? Alison no sabe ni Alexi. ¿Cómo se come qué? La... Es como una hostia. No se mastica. No. Disculpame, pero no se mastica. Es el pan de Dios, mi hijo. Se desbarata solo, ¿verdad? Ponte la cita y las recargas. Una poquita masticadita, nomás, ¿no? Sí. Pero si se desbarata. Sí. Bueno. Bienvenida. 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 Gracias, gracias.